Vendedores ambulantes con carretillas de chuzos que actualmente se han dedicado al expendio de licor ha despertado la atención de los organismos de seguridad ciudadana. Tal es el caso que durante el último fin de semana, varias personas se han dedicado a esta actividad independientemente de la prohibición de utilizar un servicio para generar otro, como la venta de alcohol en espacios públicos. Empiezan ya a aparecer este tipo de ventas, inclusive nos llama mucho la atención que se empiezan a tomar plazas de la ciudad. El caso de la Plaza de la Mercedes es un ejemplo. Ya prácticamente se han instalado carpas, inclusive, tomándose espacios públicos. La ordenanza que regula las actividades de comercio ambulatorio en espacios públicos del área urbana del Cantón Cuenca, publicada en junio del 2003, establece en su artículo 6, que la Guardia Ciudadana en Atención Administrativa y Cautelar procederá al decomiso de bienes que sean exhibidos o comercializados sin la autorización o permiso de la Dirección de Control Municipal, de acuerdo a las normas y disposiciones pertinentes. Hay que reconocer que lo que corresponde al control de ventas ambulantes, eso está normado y está regulado, entonces por ese lado se puede actuar perfectamente. El problema para los organismos de control radica en que la Guardia Ciudadana ha realizado un control exhaustivo en las áreas de afluencia social del centro histórico, en horarios matutino y vespertino, más no a 100 horas de la noche, en donde se genera la venta de licor. En estos puestos donde se camufla alcohol sin registro sanitario, que es lo que más nos preocupa, sin embargo el tema de las competencias, vuelvo y reitero, pues tiene que ser respetado. Estas ventas serían normadas mediante operativos constantes especialmente durante el fin de semana, para evitar que este comercio provoque un elevado consumo de alcohol en espacios públicos. Yamil Bustán, El Informativo.